Bienvenidos a la segunda parte de cuál es el anime más visto por los otakus Tenete en cuenta que estoy jodido de la voz, ¿vale? Así que por favor, reventad el botón de like, pero lo más reventado posible Si este vídeo llega a 2000 likes y todo el mundo se suscribe Habrá una tercera parte de cuál es el anime más visto por otakus Así que lo dicho, sígueme cámara, vamos a buscar a otakus Y vamos a preguntarle cuál es el anime que más le gusta y el por qué, ¿de acuerdo? Y antes de nada, recordad, comentadme, ¿vale? Dejadme en los comentarios cuál es el anime que más os gusta a vosotros, ¿vale? Vamos allá, ¡hombre! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Sí ¿Ha visto mi voz? Sí, un poco... Estoy mutando, estoy mutando Sí, lo veo Voy a preguntarte cuál es tu anime favorito y el por qué Así que, ¿cuál es tu anime favorito? Naruto ¿Naruto? Sí ¿Por qué? Pues porque, a ver, me lo empecé de pequeño y las peleas y todo están muy bien y los sentimientos Te excitaba No ¿Cómo que no? Pero si Naruto excita Vale, pues nada, le gusta Naruto ¡Naruto! Siguiente víctima, vamos a ver cuál es el anime más visto en el mundo otaku ¿De acuerdo? Vaya por Dios, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Anda Hola ¡Oh, qué sorpresa! Qué sorpresa, vaya Nada preparado Nada, nada En absoluto ¿Cuál es tu anime favorito y por qué? A ver, mi anime favorito sería Naruto porque los personajes están desarrollados muy bien, ¿vale? Y creo que hay muchos y entre ellos me encantan todos, o sea, algunos de relleno ¿Te encantan todos? Sí, todos ¿No podrías decir uno que no te guste? A ver, eh, Sasuke no me gusta, ¿vale? Sasuke no te gusta No me gusta ¿Por qué? Porque es un pussy Otra persona que le gusta a Naruto ¿Va ganando Naruto? Es que Naruto es Naruto Vamos a ver cuál es el anime más visto en el mundo otaku Disculpadme de verdad que no pueda gritar, pero he salido a grabar con fiebre Estoy muy malo Hola, ¿qué tal? Hola ¿Tú también estás constipado? Sí Te voy a hacer una pregunta y es que, ¿cuál es tu anime favorito y por qué? El mejor anime es Hunter x Hunter Vale que es muy largo, ¿no? Es un, bueno, a ver, 146 capítulos Pero, no sé, o sea, nunca te cansas a hacer Al principio es un poco mierda como todos los animes, ¿no? Pero luego, en plan la historia Tiene algo que te engancha Sí, tío, los arcos que tiene y todo, como que se juntan todos Va a ser del 2011, tiene buenos, muy buenos gráficos Pues nada, estamos aquí ante una persona que tiene gafas de sol y no hay sol Seguimos buscando a otakus por el mundo Parezco Frank de la jungla buscando animales ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Vale, pues voy a hacerte una preguntita ¿Te apetece? Sí ¿Cuál es tu anime favorito y por qué? One Piece ¿One Piece? Sí Toca Ahí está One Piece, joder, ¿y por qué? A ver, cuéntame Porque soy chopper Todos los personajes, o sea, no son importantes, pero no te olvidas de ellos ¿Qué más? Los valores que inculca Los valores Aprendes mucho, aprendes más que en la escuela La escuela es una mierda No, no La escuela no es una mierda Estudiad, que si no les quitan el internet y no ven mis vídeos La escuela está muy bien, es una mierda Vale, pues One Piece es su anime favorito Eh, puto amo, tío Eh, en el corazón te llevo Choca, joder Venga, va, hasta luego Eh, luego te doy los 5 euros que te he dicho para, por votar One Piece, ¿vale? Y seguimos buscando otakus por el universo otaku Viva el anime, coño, vive el anime Es que no puedo gritar No puedo gritar, por favor, dejad un like ¿Por qué miran mi voz? Tengo esta mierda ¿Os pensáis que me gusta llevar esta mierda? No me gusta llevar esto No me gusta, tío Hola, ¿qué tal? Hola Estoy malo Te voy a contagiar No importa ¿Cuál es tu anime favorito? One Piece ¿Cuál? One Piece ¿Por qué? Porque mola, tío Los personajes son los mejores Trafalgar, low Tío, es mi favorito Te gusta trafalgar Oh, es mi favorito también Qué casualidad Es que se nota que tenemos buen gusto Tenemos buen gusto porque vemos Porque usamos el código otaku en la tienda de Fortnite Eh, recordad, por Dios Que no sé por qué hay gente que se le ha quitado el código Y tienes que volver a ponerlo ¿Y por qué? Aparte de que te guste low ¿Qué significado te da? No, porque en plan los nakamas Que le tienes que dar importancia a los amigos Sígueme, cámara Porque esto no ha terminado, ¿vale? Esto no ha terminado Esto acaba de empezar Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Eh, bien, bien ¿Eres otaku? Sí, bueno, más o menos ¿Tú me suenas? Mira cámara, un momento ¡Es David Bisbal! Cántate una bulería O sea, es que la bulería está muy visto, ¿eh? Pues yo qué sé ¿Cuál quieres cantarte? La de Oye el boom Venga, va Oye el boom, boom, boom De mi corazón Bajaré la luna a tu balcón Lo peor es que cantas bien y todo, cabrón Yo gané Operación Triunfo No sé qué año, pero... Bueno, me quedé 10 segundos, ¿eh? No sé qué año, pero lo gané ¿Cuál es tu anime favorito? Hunter x Hunter ¿Por qué? Es un anime que me gusta mucho por la historia que cuenta Tiene una trama interesante Además que los personajes son muy... Se evolucionan bastante bien Muy buena historia Y los combates, pues... No son como Dragon Ball de peleas, peleas Tienen un trasfondo, se lo piensan Recomendado, recomendado 100% Recomendación de David Bisbal Seguimos buscando otakus Hola, buenas tardes Sí, a ti, a ti te hablo Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Eres otaku? Sí Quiero que me digas cuál es tu anime favorito y por qué Pues mi anime favorito es One Piece ¿One Piece? One Piece ¿Por qué? Pues la verdad me gusta bastante por la profundidad que le meten a cada arco y los personajes Está... Está muy bien cuidado Está muy bien cuidado Sí Me ha gustado porque se te nota convencido, ¿eh? Muy bien cuidado Sí, nena Seguimos buscando Os recuerdo Suscribiros al canal Dejad un puto like Mirad mi voz, ¿vale? Por favor Por favor Vamos a seguir buscando otakus A ver cuál es el anime más visto por ellos Hola, buenas tardes Aquí tenemos a dos jovencitos Hola, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Perdona? Buenas noches ¿Buenas noches? Sí Pues si es de noche, ¿qué dices? Por eso ¿Cuál es tu anime favorito y por qué? Eh... Naruto ¿Naruto? Sí ¿Por qué? Porque... Es rubio ¿Perdona? Porque es rubio Tu motivo es porque Naruto es rubio Y a mí me gustan los rubios ¿Te gustan los rubios? Sí Me ponen los pezones duros Vale, bueno, pues el motivo es porque es rubio Vale, venga Hasta luego Un momento, un momento Es que me está dando calor hablar de Naruto Me está poniendo los pezones En fin ¿Y tú qué tal? ¿Cuál es tu anime favorito y por qué? Pues ahora mismo... Darling in the Franks ¿Sí? Sí ¿Y por qué? Porque la trama me gusta bastante Es un anime corto Pero me gusta bastante Y sobre todo Zero Chu es mi mujer ¿Perdona? Que Zero Chu es mi mujer ¿Es tu mujer? Sí Eh, cámara Por favor, enfócame Los personajes de anime no existen, ¿eh? O sea, es que no existen Seguimos buscando otakus Y yo cada vez me quedo sin voz Hola, buenas tardes ¿Qué haces de espaldas? Mira ahí, a cámara Hola Hola ¿Qué tal? Bien Has tardado un poco en contestarme Es como que has procesado todo ¿Sí? ¿Vas con lag? No Tengo 238 de ping En Counter Strike ¿Cuál es el anime que más te gusta y por qué? A ver, veo a todo el mundo diciendo One Piece Entonces mi anime favorito es Kobayashi-san Chinomite Dragon ¿Acabas de votar con Awachi-san no sé qué dragon aposta para joder a One Piece? Exacto Eres un cabrón No, de verdad me gusta el anime ¿Es tu favorito? Mi favorito De todos los animes es tu favorito ¿Por qué? Porque por la historia, por cómo son los personajes y por el físico de los personajes Seguimos buscando a gente otaku Vamos a ver cuál es el anime más visto por ellos ¿Qué tal? ¿Eres otaku? Sí, soy otaku ¿Sí? Bueno, más o menos Más o menos Principiante Bueno, pero te habrás visto algún anime Sí, alguno sí ¿Y cuál de todos los que has visto es tu favorito? De todos, Death Note ¿Death Note? Sí Muy buen anime, muy buen anime ¿Por qué? Porque me encanta la trama psicológica Es una locura, sí, sí Es una locura Y la inteligencia de los personajes La rivalidad entre él y Kira A día de hoy creo que todo el mundo se ha visto Death Note Sí De hecho es un anime muy bueno para empezar, diría yo Sí, es muy bueno Vamos ya a finalizar Vamos a preguntarle a las últimas personas cuál es su anime favorito Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sois otakus? Claro ¿Sí? Sí, sí ¿Cuánto? De 10 ¿Cuánto? Mucho, mucho De 1 al 10 10 Vale, voy a preguntaros cuál es vuestro anime favorito Así que, ¿cuál es tu anime favorito? ¿Y por qué? Haikyuu ¿Por qué? Porque me encanta el voleibol y juego en un equipo y soy libero ¿Y te motivas? Claro Así que tú cuando estás jugando un partido te ponen los cascos y empiezas ahí ¡Wow! ¡Soy Midoriya! No Claro, Midoriya ya sé que no es de Haikyuu Midoriya es de One Piece Me la motivo imaginándome que soy Yunis y Noya Claro, claro ¿Y cuál es tu anime favorito y por qué? One Piece porque, tío ¡Bien joder! Joder macho, es infancia One Piece Infancia Es de todo One Piece Claro que sí Recuerdos, nostalgia, es... De todo Bueno, bueno, sí Sí Entonces, ¿y por qué One Piece? Aparte de que sea infancia, ¿qué te transmite esta serie? Alegría ¿Alegría? Sí ¿Qué más? Que también a veces tristeza Cuando muere Tristeza ¿Un fan? Eh, a ver, enseña Entonces sí Pues si tan fan eres, ¿por qué no has votado One Piece? ¡Cabrón! ¡Anda a la mierda! ¡A la mierda! Esto no puede ser Esto no puede ser No puedes llevar una camiseta de One Piece Y no ser fan Y que no sea tu anime favorito, tío Me indigno Y hasta aquí dejo el vídeo Que si no me voy a quedar sin voz Espero que os haya gustado Que dejéis vuestros comentarios Con vuestro anime favorito Dejad un like Y seguidme por Instagram Por Twitter Pero por la calle no Que no... No me gusta que me sigan por la calle La verdad No me gusta Y ya está ¿Podrías parar de grabar? Quiero decir ¿Puedes parar de grabar? ¿Que pares de grabar? Me estás ofendiendo ¿Quieres parar de grabar? ¡Joder la cámara, tío! No me... Déjame ya, coño Déjame, tío ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Y antes de acabar Y ponerla a otro Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando últimamente Hace poco hemos llegado A 60.000 suscriptores Y estoy súper contento De verdad Y gracias Simplemente gracias No olvidéis dejar un buen like Suscribiros Y comentar Lógicamente Cuál es vuestro anime favorito Y el por qué Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!